Ahora sí, para los que quieran filmar, sacar fotos o simplemente mirar, están todos ya. Para los que quieran mirar, por estas dos pantallas va a salir todo lo que hacen los chicos, así que directamente lo podemos filmar de acá. Les pido si hacemos unos pasitos más para atrás, así podemos ver todos cómodos las pantallas. Esperamos que disfruten de la experiencia, productora todo suyo. Silencio en el estudio, vamos que venimos. Cámara 1, ¿estamos listos? Perfecto. Cámara 2, listos. Muy bien. Los directores, ¿estamos listos? Perfecto. Los actores, ¿están listos? Quiero mucha felicidad, chicos. ¿El público, listo? Vamos de nuevo. ¿El público está listo? Lo ha dicho esto. ¿Estamos listos? Vamos, mándame la cuenta. Acompañemos a los chicos haciendo palmas, vamos. Palmas, 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 palmas. Palmas, 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 palmas. Muy bien, quiero un muy pero muy fuerte aplauso para estos grandes actores y actrices